Especialistas y técnicos en enseñanza superior de todo el país se dan cita en el cuarto encuentro de centros de apoyo a la docencia ECAT 2013, en el campo Concepción de la Universidad del Bio Bio. La jornada la inauguró el rector de la UBB, doctor Héctor Caete Férez. ¿Dónde está lo esencial para el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y en esa investigación se desmitifica aquello que alguna vez pensamos, que tenía que ver con la infraestructura, que tenía que ver con los grados académicos, que tenía que ver con el equipamiento, y efectivamente tiene que ver con las tres cosas, pero no más del 30%. Es decir, el éxito del estudiante se demuestra en la investigación depende en un 70%, más o menos, no recuerdo exactamente la cifra, pero en una proporción más o menos así, de lo que podemos denominar el clima en ahora. Entonces tenemos la posibilidad de avanzar, porque podemos discutir, compartir esas ideas, poner en entredicho los paradigmas, colocar resultados de trabajo, experiencias exitosas, compartirlas, conversar también de las malas experiencias, eso hace muy bien, conversar de las malas experiencias, ser capaz de contar cuáles son nuestros fracasos, digamos, no solo nuestros éxitos, nuestros fracasos también, y ver, compartirlos, y quizás eso nos pueda ayudar a avanzar un poco más en este proceso. El director de docencia de la Universidad Bio Bio, Flavio Balacina, destacó la importancia de esta jornada, que constituyen instancias de transferencia recíproca de conocimiento y experiencias entre los académicos de los centros de apoyo a la docencia de las universidades chilenas. Lo importante de la telecat, digamos, es justamente que permite, yo diría, compartir las experiencias, potenciar, yo diría, actividades conjuntas, y empezar a desarrollar un poco una línea de investigación sobre todo lo que, de alguna manera, se ha ido aprendiendo en cada una de las universidades, justamente con el trabajo con los profesores. Innovación, llámoslo así, en el campo de la enseñanza-aprentizaje, del cambio, llámoslo así, de las estrategias que hay que llevar en el aula, justamente para poder implementar todos estos cambios, el uso de metodologías activas, en fin, una serie de experiencias que se van desarrollando en cada una de las unidades, en cada una de las facultades, o cada uno de los profesores, y que de alguna manera se transforman en experiencias importantes, ser compartidas, justamente para poder difundir y ampliar un poco los horizontes, de las posibilidades que pueden tener los profesores para poder implementar cambios dentro de su trabajo en el aula, llámoslo así. Esta versión del encuentro contó con 42 ponencias expuestas por académicos especialistas en las áreas temáticas de innovación metodológica para el mejoramiento de los resultados de aprendizaje, efectividad de los procesos de acompañamiento docente y su impacto en el aula, investigación y reflexión pedagógica para el mejoramiento de los aprendizajes, y la presentación de póster sobre metodologías de formación inicial docente, de enseñanza-aprendizaje y de diseño de programas de asignaturas, entre otros temas.